El girasol se está convirtiendo en un cultivo tradicional en Castilla y León. Al margen de su rentabilidad, este cultivo se ha convertido en un comodín para los agricultores. Una de las ventajas es la mejora de los rendimientos durante la siguiente campaña. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Surcos. Si finalmente el Ministerio de Industria modifica la normativa vigente en materia de biocombustibles, muchos agricultores deberían ir pensando en dedicar más hectáreas a este cultivo. Pero sin duda, la noticia de esta semana es la remodelación del gobierno central que afecta de pleno y de lleno a los intereses del campo y a la ganadería. La cordobesa Rosa Aguilar sustituye a Elena Espinosa al frente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Encima de la mesa, de su predecesora, han quedado muchos asuntos sin cerrar. Titulares. Rosa Aguilar toma el mando dentro del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Uno de sus principales retos será mejorar las cuentas agrarias. Los agricultores echan cuentas la uva recogidas de buena calidad, el tiempo ha respetado, pero los precios que perciben por cada kilo no han sido los mejores. Un bodeguero inventa un novedoso sistema antiheladas que consiste en una cobertura plástica que se pliega y despliega y que protege a los viñedos de las inclemencias meteorológicas. La industria del biodiesel espera como agua de mayo el cambio de normativa que haría rentable estas empresas y, entre otras cosas, el cultivo del girasol. Cada vez se siembran más hectáreas y su destino puede ser alimentario o industrial. Va ganando terreno a los cereales, pero falta su mayor salto. En Castilla y León la superficie cultivada de girasol ocupa cerca de 200.000 hectáreas. Su fácil manejo le convierten en un comodín a la hora de planificar la campaña. Dentro de la comunidad el reparto por provincias es desigual, siendo Burgos líder absoluta. Está consolidado sobre unas 40.000 hectáreas, pero tiene picos y funcionan esos picos en relación con lo que haya sucedido en principio del año anterior. Este año hay bastante menos superficie sembrada de girasol porque los precios no acompañaron la campaña pasada. Entonces el agricultor, al ver que el girasol el año anterior no tenía precio, pues este año decidió sembrar menos girasol. El cultivo de girasol en Burgos no representaba una extensión demasiado grande con respecto a los cereales, pero esta situación ha cambiado de forma notable en los últimos años. Los motivos son muy diversos. Hemos pasado de 20.000 a 25.000 hectáreas a consolidarlas en 5 o 6 años sobre las 40.000. El año pasado me parece que hubo 60.000 hectáreas en la provincia de Burgos. Este año el cultivo de girasol se ha desarrollado con mucha irregularidad debido a las condiciones meteorológicas que se han ido sucediendo en los últimos meses. Hubo aportes de humedad al principio de campaña con las precipitaciones, pero tampoco fueron muy favorables porque fueron lluvias intensas en mayo y junio. Después ha habido bastantes semanas a lo largo del verano que han faltado esas precipitaciones que el girasol suele aprovechar y las que ha habido no han sido regulares, sino que han caído en algunas zonas de Castileón y en otras no. Para muchos agricultores es un cultivo imprescindible independientemente de su rentabilidad, ya que entre otros aspectos resulta muy beneficioso para la tierra, entre otros motivos porque ayuda a que la siembra que se haga en la siguiente campaña tenga mejores rendimientos. El girasol, al fin y al cabo, le viene bien como una alternativa de cultivo al agricultor, puesto que el agricultor lleva muchos años sembrando trigo y trigo y trigo y cebada, y como alternativa de cultivo, en los momentos que estamos tan complicados para la agricultura, pues hay que hacer alternativas para tener una buena mejor cosecha al año siguiente de un trigo o de una cebada, que es lo habitual, sembrar girasol y al año siguiente el trigo, girasol sirve de una buena alternativa. La opción de dar un doble uso a la pipa de girasol, alimentario o industrial principalmente, también permite contar con mercados más abiertos y competitivos que en el caso de los cultivos cerealísticos. El uso para la producción de aceite para consumo humano fue durante mucho tiempo el principal destino de la producción de girasol, una circunstancia que marcaba la cotización en el mercado de la pipa, pero el auge de las políticas de energías limpias abrió a este cultivo el importante mercado de los biocombustibles. Así, los agricultores cuentan ahora con dos mercados donde vender su producción dependiendo del precio fijado. El mercado es el que es y si quieres aceite para biodiesel tienes que pagar como está el mercado, evidentemente. Los girasoles medios oleicos y altos oleicos son, diríamos, más idóneos para la producción de biodiesel, pero también un alto oleico es más idóneo para la alimentación. Entonces, en realidad, las mismas necesidades que tiene la industria del biodiesel la tiene la aceitera. El tema de los bajos precios afecta mucho a este sector. De hecho, hay fábricas que no están a pleno rendimiento debido a la poca rentabilidad que obtienen, una situación que en las últimas semanas parece que empieza a cambiar. Los contratos se han firmado con unos precios inferiores a los que ahora está en el mercado. La demanda de girasol para el sector alimentario es muy alta y los precios están subiendo. Se está pagando incluso ahora más que hace dos o tres semanas. No sabemos en qué momento entraremos en el punto de inflexión, porque también es cierto que la subida de precios de este año ha sido bastante especulativa. Hace escasamente dos semanas se conoció que el Ministerio de Industria está planeando modificar la normativa vigente en materia de biocombustible, de tal modo que se eximiría fiscalmente al biodiesel producido en nuestro país, al tiempo que se grabaría el procedente de países de fuera de la Unión Europea. Este cambio de rumbo en la política nacional supondría un aldabonazo para la industria del biodiesel en España. Puede suponer que en las explotaciones empiece a ser un cultivo habitual los cultivos cuyo destino vayan a ser los biocarburantes. Hasta ahora son de poca importancia, son anecdóticos. En un futuro lo que va a ocurrir es que probablemente se asignen cupos y se pueda establecer una salida por parte del biodiesel que se produce en España. Entonces eso va a hacer que la superficie que se siembre de cultivos energéticos aquí aumente. Un cultivo que mira al futuro con expectación y que tiene en el biodiesel una buena opción para ganar terreno en nuestra comunidad. La Organización Profesional Agraria UCCL lamenta el bajo precio que se ha pagado y se está pagando en la campaña de la uva, a pesar de la calidad y la sanidad de la misma. Es una de las noticias de actualidad de esta semana, pero sin duda la más destacada es el cambio de ministra de Agricultura. El campo ha perdido peso político, también presupuesto, se han tomado decisiones equivocadas y se ha hecho una nefasta defensa de los agricultores en Bruselas. Es la opinión de los agricultores y para ellos el culpable tiene nombre y apellidos, Elena Espinosa. No podríamos contar ningún logro de ella, ninguna apreciación positiva para la agricultura y la ganadería en su mandato. Sí, fracasos absolutos, tanto la negociación de la Unión Europea, la profunda crisis que vive el campo, especialmente el sector ganadero. Ella es la nueva ministra, se llama Rosa Aguilar y todas las esperanzas están ahora en su mandato. Confiamos en que el cambio permita continuar con el trabajo que está en marcha. Hay un trabajo muy importante ahora mismo en agricultura. Tendría que haber vuelto a cambiarse el nombre del ministerio. Se echa en falta por parte de la agricultura, por parte de la ganadería, por parte de Asaja, el nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Madrid. El principal objetivo ahora de organizaciones agrarias es que la nueva ministra consiga mejorar las cuentas agrarias, porque este año el recorte ha llegado al 40%. Empezamos con los datos buenos. En Rueda, con el 90% del terreno vendimiado, hay récord de producción, 79 millones de kilos. En Figales calculan que recogerán 8 millones y medio más, y eso que hay 100 hectáreas menos. Y en las viñas vallisoletanas de Rivera de Duero, 62 millones, con 112 bodegas que ya han cumplido cupo, aunque en esta denominación de origen llega el primer pero. Hay zonas que llegan incluso a un 50% de disminución de la producción de uva de este año, como consecuencia de las heladas que hubo esta primavera. También desciende el número de viticultores, a veces, como sucede en Figales, por exceso de celo en las fiestas de vendimia. Algunos inspectores de trabajo que incluso pedían que se tuviera dado de alta a la mujer o a los hijos. Pero el problema real está en el precio que perciben los productores por cada kilo de uva. A 24 céntimos el kilo, a 40 pesetas, y 15 pesetas solo por vendimiar, las cuentas no hay que ser muy listo para hacerlas. Gente ajena al sector se ha metido a producir uva y, de hecho, los excedentes que hay ahora son debido a toda esta gente que se les dio subvenciones en su día. Esos viven de otro negocio y eso lo tienen por si cae algo. A ver quién aguanta antes, si ellos o nosotros. Nosotros toda la vida hemos aguantado, bien o mal, sin más remedio. Mensaje de resistencia de quienes han conseguido que las 34.000 hectáreas dedicadas a la vida en la provincia hayan generado 140 millones de toneladas de uva. Más de 400 empresas expositoras participan estos días en la Feria Fruit Attraction de Madrid, la feria profesional del sector de frutas y hortalizas. Escultores que plasman sus dibujos sobre sandías, melocotones, piñas, puerros o zanahorias. Creatividad al poder, pero Fruit Attraction es, por encima de todo, un gran escaparate para los profesionales del sector. Es importante estar, primero porque España es productora, Castilla de Omos, como digo yo, y entonces queremos estar aquí. La parte de exponer tu producto, que evidentemente lo expones porque es un trabajo bien hecho durante mucho tiempo, pues ves que se puede agrandar el volumen de negocio. La Junta de Castilla y León ha subvencionado el 60% de los gastos para los stands de nuestra comunidad y allí se ven manzanas, cerezas, patatas, zanahorias y muchos más productos de nuestra tierra. Gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, porque si no para las pequeñas asociaciones es muy difícil y muy costoso venir a estas ferias. Los que participan prometen no solo mostrar su producto, sino intentar ir un poco más allá. Esta semana lo más destacado en Precios Agrícolas en Castilla y León es la subida del maíz, que se mantiene por encima de los 200 euros por tonelada y el repunte de la patata, que supera los 20 céntimos de euro por kilogramo. Por otro lado, la cebada no sufre cambios y el trigo forrajero vuelve a subir y se acerca a los 190 euros por tonelada. En Precios Ganaderos en Castilla y León la estabilidad ha sido la tónica dominante durante la semana. Así, ni el litro de la leche de vaca, ni el de oveja, ni el añojo especial sufren variaciones. El precio de los lechones no sufre cambios y el del porcino blanco desciende un 1% y fija su valor en poco más de un euro. En Precios en Origen y Destino, como media en todo el territorio nacional, destaca el incremento que sufre la ternera, producto por el que al ganadero le pagan 3 euros con 41 céntimos por cada kilo y el consumidor lo adquiere por algo más de 16. El precio de la carne, los huevos y las zanahorias también sufren un importante aumento entre lo que gana el productor y el precio por lo que lo adquiere el consumidor. El Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León organiza un curso de ganadería ecológica. En él se abordarán cuestiones como la alimentación, la sanidad y el bienestar animal. La quinta edición de la Feria Internacional Expo Bioenergía dará cabida a sectores como el de los cultivos energéticos, el aprovechamiento de biomasa forestal y agrícola o los biocarburantes. La Asociación Micológica de Navaleno, en Soria, organiza las decimoctavas jornadas micológicas. Entre otras actividades habrá recolección de setas en el monte y su posterior clasificación, conferencias y degustaciones. La localidad leonesa de Sagún celebra la tradicional Feria Agropecuaria de San Simón, que además de incluir una muestra de maquinaria agrícola, da protagonismo al puerro local, protegido por una marca de garantía. Hay agricultores y ganaderos que se cansan de depender de las grandes empresas y se lanzan a la aventura de cerrar el ciclo de sus productos. En la provincia de Valladolid hemos encontrado un ejemplo más, pastores y queseros al mismo tiempo con un producto que cada vez tiene más adeptos, la torta de leche de oveja de Cañararejal. De la iniciativa de una familia de agricultores y ganaderos, surgió en el año 1996, en la localidad vallesoletana de Pollos, la que sería Cañararejal. La producción se lleva a cabo en una explotación basada en la leche de un rebaño de unas 2.000 ovejas, que pastan en el pago del Cañararejal, en el Parque Natural de las Riberas de Castronuño. Las ovejas tienen una alimentación... En parte pastorean el campo y en parte las tenemos semi-estabuladas. Lo que es las ovejas de producción están siempre estabuladas. La leche en queso de leche cruda es fundamental. Si hay buena leche, haces buen queso. Con leche cruda y cuajo de flor de cardo se elabora uno de sus productos estrella, un queso de torta que se madura durante dos meses y que se caracteriza por tener una peculiar cremosidad. La flor de cardo es la que ayuda a realizarse la preotiliosis, que eso es lo que hace que el queso pase de ser un producto sólido a ser un producto más cremado, más líquido. El cardo aporta un cierto amargor, que controlándole el amargor pues está bien. El problema que tiene el cardo es que si puede haber partidas, sobre todo en otro tipo de tortas, amarga demasiado, pero sobre todo lo que aporta es el que favorece la preotiliosis del queso. Los productos de la quesería Cañarejal son muy demandados dentro y fuera del territorio nacional. Así, viajan hasta Cataluña, Madrid, Francia, Inglaterra e incluso Estados Unidos. Ya lo habrán comprobado, esta semana hemos tenido temperaturas bajo cero en varios puntos de la comunidad con muchos kilos de uva en los majuelos. Otro peligro de última hora es el pedrisco y, aunque no lo crean, se puede evitar el daño. Quienes perdieron su cosecha hace unos años no dudaron en incorporar a sus viñas este sistema. Eso sí, es complicado porque hay que poner techo al campo. El pedrisco que en el año 2007 cayó sobre los viñedos de la ribera del Duero hizo que el gerente de una de las bodegas más perjudicadas empezara a pensar cómo evitar ese problema ante el riesgo de que año tras año volviera a repetirse. Tras muchas pruebas, este año ha instalado en tres líneos de un viñedo un novedoso e ingenioso sistema antiheladas que consiste en una cobertura plástica que se pliega y despliega alrededor de una guía sobre las viñas a modo de tienda de campaña y que una vez instalada protege a los viñedos tanto de las heladas como del pedrisco. Es un sistema sencillo y que nos va a proteger de todas las inclemencias del tiempo desde pedriscos, heladas y la lluvia. Y es más, nos va a servir, va a ser ecológico, ecológico porque nos va a evitar muchos tratamientos. Digamos que las enfermedades que vienen por hongos como mildium o idium lo que quiere decir que nos va a evitar muchos tratamientos fitosanitarios. Si estamos evitando tratamientos fitosanitarios quiere decir que nos estamos echando productos químicos al fruto. Una vez que el sistema esté instalado en el viñedo el coste de mantenimiento será cero. Tan solo se requiere de un generador que alimentará los motores eléctricos encargados de plegar y desplegar la cobertura plástica. El consumo va a ser mínimo porque hemos calculado que para estos motores como se ve no van a ir estos, va el que va interiormente. Hemos calculado que unas 40 hectáreas unas 40 hectáreas estoy hablando va a llevar de consumo con un generador un litro de gasóleo. Una vez instalado es el más rentable que hay porque el mantenimiento prácticamente va a ser nulo. El costo, pues yo barajaría esto andando por ahí entre los 25.000 euros hectáreas porque va a depender también de las líneas, la anchura de las líneas. Pero es que la cantidad de hierro que lleva, ves los brazos, el tubo de arriba, los puestos. Es más, si quitamos no va a ser tan costoso porque va a explicar por qué. El pueste que ya metemos nos sirve de espaldera. Una de las ventajas que tendrá este nuevo sistema es que como protege a la uva de los principales peligros antes de la vendimia, se podrá alargar el ciclo de la uva hasta que esté perfectamente desarrollada y así cosechar cuando más convenga. Gracias a él no hay temor a heladas o lluvias tardías con lo que se puede hacer la vendimia cuando las características de la uva lo indiquen. No es un invernadero, porque el invernadero lo que hace, digamos, que la calidad del fruto es una cosa fija. Esto, como hemos visto, ahora lo ponemos al sol. O sea, es nada más proteger de las inclemancias climatológicas. Entonces, ¿qué hacemos? Vendimiar un ciclo de un mes o un mes y medio más tarde. Porque lo que hacemos es prolongar el ciclo al no tener miedo por las heladas ni las lluvias, el fruto no se nos va a estropear. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un ciclo más largo y esos 7.000 kilos, 8.000 kilos, les tenemos con la misma graduación que hace un mes, pero con la pipa madura, o sea, equilibrada la uva y más completa. Entonces, estamos consiguiendo el doble de rendimiento y estamos consiguiendo el doble de calidad. Un nuevo sistema que todavía está en pruebas y con el que se conseguirá poner un trocito de techo al campo. Me llamo Jesús Javier Percerrón. Soy agricultor de Villaster de abajo. En mi casa, mis padres, los abuelos, siempre ha sido hereditario todo. Pues desde los 13 años. Tengo 48, o sea que, pues 25 años. ¿Un día normal en la agricultura? Pues, claro, según esté el tiempo, ahora mismo. Ahora mismo estamos haciendo esta labor de alfalfa, pero que ya se acaba ahora, porque ya, claro, ya no estamos en tiempo de ello. Y, bueno, pues ahora esperando las aguas también nos vendrían muy bien, porque hay mucha sequía y no podemos labrar bien. Lo mejor de este trabajo, pues la satisfacción de cuando coges un producto que has luchado mucho por él y que te salga bien, claro. Que sea rentable, que es lo peor que tenemos ahora. Bueno, dicen que sí. Lo que pasa es que ahí hay mucha guerra entre ellos. Entonces, no creo que nos vaya tan bien con ellos. Jobar, que se dé cuenta lo mal que estamos, que no se gana un duro. Que, Jobar, que para lo sacrificado que es esto, todo el tiempo mirando para arriba, pues que, claro, no se gana nada. Las subvenciones, bueno, gracias a ellas, es un poco lo sostenible que tenemos. Si nos llegan a quitar eso, como dicen, para el 2013, que se acabarán las subvenciones de la paz, pues no sé dónde vamos a llegar. Bueno, que Jobar, pues era gorda, que si íbamos con mulas y con tractores sin cabina ni nada, pues gracias a Dios esas comodidades ya las vamos teniendo, está claro. Pues con la música, el teléfono móvil te ayuda mucho porque todo el tiempo tienes que andar hablando con alguien y, bueno, pues se pasa, se pasa al final. Estoy orgulloso de haber sido agricultor. Es que ha sido lo que siempre he conocido, vamos desde pequeño y entonces, bueno, pues para mí es algo fenomenal, sobre el vivir de la tierra. No sé cómo decirte. Nos vamos. Quizá la próxima semana será usted el protagonista de la sección que acabamos de ver, para contarnos sobre todo su filosofía del campo. El camino más rápido es mandarnos un correo electrónico a surcos.rtuvecil.es y nosotros nos pondremos en contacto con usted. Pasen una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!